¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Venle! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Venle! ¡Espacio, hombre! ¡Que el carro no nos alcanza! ¡No va! ¡La vuelta! ¡Vamos! ¡Tú ventas! ¡Métanse! ¡No llegan! ¡Aquí no llegan! ¡No ganan! ¡No trajan! ¡Ja, tú! ¡No se va, por favor! ¡Motores, todos los... ¡A un lado! ¡Ya! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya los que agarró! ¡Vamole! ¡Vamole! ¡Una vez! ¡Ay, qué miedo! ¡Uno se agarró! ¡Uno se agarró! Recuerda que hay como uno... ¡Ven que ganó! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Yo puedo calear a la brilla